Excelente mañana para todos, muchas gracias mis muñequitas preciosas. Estuvimos las redes inundadas, verdad que la famosísima luna azul, no propiamente esperamos verla, visto la luna azul. Se le llama a ello porque justamente tuvimos el día 30 y el día 31 la luna mucho muy cercana a lo que fue nuestra tierra. Y también lo más importante, se los había mencionado, que iniciamos el mes de agosto en luna llena y cerramos el mes con luna llena. Eso es lo que se le llama la luna llena. De igual manera, un comentario, comentario, no te guíes tanto por todo lo que ves en las redes, de que haces este ritual y que haces lo otro. No siempre de verdad son personas que están preparadas porque, digo el caso de un segundo, una personita que me escribió, a ella le sugirieron, vio, perdido entre YouTube, tal receta lo realizó. Y ahorita me dice ella, dice, no sé si eso basó a que traigo fuertes problemas con mi pareja. Dentro del Feng Shui es prohibidísimo que tengas una fuente, lo que sea, muy pegada a tu puerta principal y contigo una ventana. Eso te puede llevar justamente a rupturas muy serias o bien robos muy graves. Ella lo realizó, colocó unas gotitas en luna llena, hace varios meses atrás y es lo que le está pasando. Así que mucho cuidado con ello. Así que vamos a ver ahorita luna llena en Pisces, que es lo que no va a estar trayendo, que casas hay que mover, que es lo que hay que realizar. Y entramos justamente con Aries Aries. Ahorita para ti la evolución va a estar mucho muy buena. Nada más vamos a cuidar la parte, justamente esta semana vamos a checar, por favor, salud y nuestro carácter. Ahorita todavía tenemos remanente de lo que es la luna llena. No anduviste el fin de semana como dragón envuelto así en telita que no hayabas que hacer y te desesperaste. O los que ya se exasperaron y gritaron, mis queridos Aries, pues ahora te toca pedir disculpas. Para ti ahorita te están colocando ciertas pruebas para que sigas avanzando en todo lo que tú decides. Pero básicamente lo que es la parte de la salud, yo te recomendaría unas buenas vitaminas, un chequeo médico, realizar un tipo de ejercicio, ya sea caminar o dentro de tu casa. Lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de la salud y estamos leo en Pisces. Pisces es una persona muy creativa, con mucha estabilidad y eso me lleva a que Aries justamente sea un poquito ahorita con desesperación y frustración. Vamos a checar la parte de tu corazón, vamos a checar la parte de tu cabeza. Y un favorcito, cuida muchísimo ahorita ciertos problemas que se te puedan venir por chismes y cosas en intriga. Así que estás avisado, trata un poquito de relajarte, pensar qué es lo que vas a hablar para que no empieces con problemas en casa, vecino, trabajo. O bien en la parte matrimonial. ¿Te parece? Así que precaución mi querido Aries, conveniente para ti sería estupendo que coloques inciensos en tu casa frecuentemente. Más los días, 8 de cada mes, 17 de cada mes y 26 de cada mes. Si sumas, en total da un 8 y eso va a ser muy bueno para ti. Ahora entramos con mis queridos Tauros. Tauros, lejos de que pueda haber embarazos y todo eso, muchas taurianas están pasando ahorita un proceso de cambio muy fuerte para su vida. O sea, vamos a trabajar lo que es la parte de la salud femenino y masculino. Vamos a cuidar esa parte de dañar tu parte de tu pecho. ¿Qué es? Puede ser que traigas ciertas tristezas, ciertos corajes o bien estás queriendo cambiar un pasado muy fuerte a alguien. No sé, que te puede tocar que estás creando a hijos que no sean tuyos. Tauro es una persona que arropa fácilmente a personas que no son de su sangre. Es un corazón con pies, pero ese corazón con pies también tiene sensatez y de repente te enojas más de lo que debiera. O bien estás descuidándome mucho lo que es la parte de tu salud en cuestión de chequeos médicos. ¿Cómo andas de la salud, Tauro? No andas poquito subidito, subidita de peso, hazme un chequeo y verás que nada te va a pasar. Para ti ahorita debemos de cuidar la parte de conexión con tu familia, la parte, Tauro, de conexión con tu árbol genealógico. Esa es la parte la que más te debe de basar en que tengas pendiente en ello. Cuenta la historia de los sabios, ¿verdad? Que todo Tauro, mientras tiene bien su hogar, le va a ir bien en lo demás. Ahí te lo dejo de tarea. Si ahorita mientras batallando un poquito, probablemente no tengas comunicación buena y plena y estable con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos o nunca la has tenido. ¿Qué es lo que puedes hacer en esos casos? O si ya están ellos en el cielo, puedes acercarte y cerrar tus ojos y hacer un tipo de meditación. Que eso te va a ayudar muchísimo, Tauro, en verdad, a cortar cadenas que son karmáticas y ahorita no te dejan avanzar. Y para ti, enero y febrero, mi querido Tauro, viene un premio que yo creo que vas a brincar hasta el cielo. Y no es familiar, es cuestión económica. Así que espera poquito que el premio viene para ti. Ahora entramos en Géminis. Mira, Géminis ahorita, la semana pasada y la antepasada se te mencionó que te están colocando lingotes de dinero en tu casa. Pero de repente me pongo a empezar la numeración de Géminis y no logro entender por qué te desesperas, te preocupas y te tensionas. En cuestión salud, esa es la parte que ahorita llevas muy marcada, con mucha estabilidad. Me agrada, fíjate bien, porque la parte de Géminis en Leo, bañando lo que es la parte de Pisces, justamente a ti te lleva a que crezcas, a que te estimules. Pero recuerda, no quieras agarrar la olla para mezclarle de todo. Si haces una cuadrícula y llevas un orden Géminis, eso te va a llevar a que sí estés triunfando más de lo que tú te imaginas. Ahorita estamos en el mes de septiembre. A partir exactamente del 17 de noviembre en delante, en delante, no vas a creer el mundo que vas a vivir en plenitud, en tranquilidad y en bienestar económica. Salud, un 30, 40% te anda faltando. Así que mucha atención en ello. De igual manera, por ahí tienes viajes, ¿verdad? Me vas a ir a Estados Unidos, me vas a emigrar a lo que es aquí México, no sé. Pero en ese viajecito justamente te van a colocar los ángeles en tu bolsita, en tu maleta, en tu computadora, no sé. Pero tú vas a ir con algo, con un sueño y vas a regresar con más cosas importantes para ti, mi querido Géminis. Piensa mucho en lo que es sueño porque muchas veces para los Géminis hay sueños que son proféticos. Presta atención a ello. Ahora entramos con cáncer, cáncer. Ahorita contigo está un poquito renuente, llanuente, todo lo que tú has estado pidiendo. Eres una persona muy ecuánime, eres una persona estable, eres una persona muy alegre. Ninguna persona se va a aburrir con un cáncer, pero de repente eres tan sincero, tan honesto, que puedes lastimar un poquito. Y justamente ahorita traes eso que tú lastimaste se llama tú. Entonces, ese tú tienes que transformarlo completamente para que de verdad seas pleno ahorita en la tierra. Ahora, en cuestión salud, tú sabes que si tienes ahorita una catarsis muy fuerte en cuestión de salud, no sé la parte de tus huesos, la parte de tu cabeza, la parte de tu columna, la parte de tus ojos. Y si me dices que de todo, pues mi vida, córrale así a estarse vitaminando, a estarse haciendo así el chequeo de médicos. ¿Por qué? Porque justamente te tensionan mucho de aquí. Tu cabeza es un mundo, todo cáncer de verdad que es un mago, es un vidente, es un doctor. A todo le hacen y sí le pegan aquí una que otra cosa, pero no quieras, al igual que Géminis, abarcar todo el barco para ti. Ahorita para ti vienen personas muy pensantes, vienen personas muy nobles que te van a ayudar nada más. Segrega, por favor, tu manera de hablar. Disminuye si en algún momento puedes lastimar y ofender y eso te va a ayudar a que tu karma no se esté dañando y te afecte. Es muy bonito ser buena persona, pero no dejado, pero hace daño ser una persona negativa. Así que mucho cuidado con ello. Entramos con Leo. Leo, para ti, ¿cómo te explico si te hago airecito? Ahorita debes de tranquilizarte un mucho de verdad. Esos cambios que mi Padre Dios puede ir marcando así en tu vida. Dijéramos que estás en la meta, pero todavía no indican la salida. Y tú ya quieres ir avanzando. No, mira, allá dice ganaste, pero tienes que ir paso a pasito. Ahorita el retroceso que pudimos haber tenido es porque tienes que limpiar un mucho tus pensamientos del pasado. Tienes que hacer cambios tan cotidianos como probablemente hasta bajarte del lado de la cama. Probablemente si alguna persona que nunca le ofreces un café, hazlo Leo. Probablemente si no tienes el aveto de no sabes ni siquiera qué es meditar y no es una ofensa. Hay muchas personas que piensan que meditar, rezar y orar es lo mismo. No, medita hacia ti, medita con lo que tú quieras y creas. Y eso te va a ayudar a tener una semblanza muy bonita en cuanto a la luz, tierra, cielo. Eso es fundamentado para que te vaya perfectamente Leo. Y trata Leo de no arreglar la vida de los demás. Mi abuela decía no se mete en lo que no le incumbe. Así que eso te va a servir a que no cargues costalitos de otras personas. ¿Te agrada? Y justamente cierre septiembre, cierre octubre, algo maravilloso viene para ti que vas a firmar. No es matrimonio, pero sí vas a firmar cosas que son importantes para tu edad adulta de dinerito y saludcita. ¿Qué ir a hacer? No sé, solamente el de arriba lo sabe y cierro este bloque con Virgo. Virgo, vámonos a cuestión salud y estabilidad y bienestar. Salud, estás bastante bien. Eres una persona noble, eres una persona que ha trabajado por ello, pero ahorita hazte un chequeo, no sé. Si eres una dama, todo lo que sea tu aparato reproductor, hazte un chequeito por ahí, si no es que has tenido ese hábito. Y si eres caballero, vamos a checar lo que es la espalda, vamos a checar la parte de los hombros y vamos a checar lo que es la parte de la mano. Bueno, espaldas son traiciones, los hombros gente muy cargada contigo y las manos que no estás ayudando a quien debieras, como que todo lleva una secuencia y una lógica, ¿verdad? Recuerda que tenemos un gran motor, esta es la mejor máquina que podemos tener, Virgo, y esa parte me lleva que eres una persona tan responsable, tan buena, que atiendes y asistes a personas que no están sabiendo agradecer. Echa ojo, checa, analiza las palabras que te dicen porque no estás tratando con corderos, se me hace que estás rodeado de viboritas o de escorpiones. Mucho cuidado con ello, recomendación bien fácil, fíjate, agárrate dos hojas de laurel, las más hermosas que consigas, ya sea fresca o deshidratada, colócamele la palabra éxito a ambas, pie derecho y pie izquierdo en tus zapatos de trabajo. Y si eres una dama y están muy, muy escondiditos, no batalles, esas dos hojitas envuélvamelas en alguna telita, colóquelas dentro de su brasier y eso te va a servir, pero preferentemente funciona en lo que son los zapatos para el éxito. Hazlo y verás que te va a ir de maravilla, me faltan seis y una receta así para ustedes, pero no se me vayan porque regreso en un ratito aquí, el mejor programa. Muy bien, continuamos ahora con los siguientes signos, pero antes que nada vamos a hacer una receta, te parece así, rapidita para que empieces a campear. Recuerda, dentro del Feng Shui hay tres puntos que son muy importantes para que el dinero y la economía sigan avanzando con tranquilidad y cada quien a su pasito. Lo que es la cocina, recamara principal y la puerta. Vámonos a un tip para la cocina, ¿les parece? Muy simple, nada más que sí necesito que lo estén checando y checando y checando. Un recipiente de vaso, florero, frasco, pero nuevo. Vas a agregarle como si fueran unas matas, unas flores preciosas, laurel, vas a conseguirlo de hacer deshidratado o fresco. Si es deshidratado, colócalo en el fondo de lo que vayas a colocar el agua, menta y hierbabuena. Si puedes conseguir todo fresco, sí hay. Te puedes ir a las hieleras de los supermercados y en esa área por ahí las pueden encontrar. Y nuestros vecinos de aquí, El Paso, sí hay porque lo acabo de comprar. Así que se coloca ahí y lo vamos a colocar exactamente este jueves que viene, que es los jueves, es día del planeta Júpiter. Y eso nos ayuda, ya que es el planeta más extenso, pues ese día limpias tu refrigeradorcito, coloca perfectamente ahí tu recipiente, tu frasco, tu florero. Con ese adorno que se vea bonito, aparte que va a dar un aroma muy exquisito, te ayuda precisamente dentro del funcho y se le llama trueno al refrigerador. Y eso te va a ayudar a que justamente no haya mala vibración, malas energías que si llegan a los hogares. Aparte, simple y sencillamente, cuando todos, cada uno de los que viven en esa casa llegan de mal humor, va dejándome su energía. Cámbiale el agua casi a diario, en cuanto veas marchitas ya esas plantitas que tienes, vuélvelas a cambiar. Con un mes que tienes, puedes adaptar perfectamente la energía de lo que es la economía de veras. Cuida mucho que el agua no se vaya a apestar, a poner feita, cámbiala de arena, nos va a costar. Y entramos ahora sí para Libra, Libra. Mucha cuestión de lo que es la parte familiar, la parte afectiva y la parte de los hijos. La parte de los hijos, Libra, ahorita te lo tienen muy tocado. Esa parte es la que tienes que hacer mucho hincapié en ello, porque probablemente pudiera decir que tu vida la tienes resuelta con ellos. No, casi siempre los Libra van a tener, ya sea que tengan un hijo, dos, tres, cuatro, veinte hijos, y siempre van a haber hijos por los que tú te vas a preocupar en cuanto a su salud. Ahorita Libra va a andar un poquito aquejado en salud de alguno de la parte femenina. De que los que tengan hijas, esa es la parte que está lacerada ahorita por cuestión de los Libra. Vamos a trabajar Libra y analiza. Fíjate lo que te voy a decir, va a parecer que te doy un cachetador. Siempre que las hijas de los libranos están enfermas, aquí recae sobre el papá. Si viviera y vive ahí contigo o está afuera, siempre va a recaer la salud de las hijas de los Libra por parte del papá, que puede ser una persona muy exagerada, muy metiche. Que es una persona que no ve sus errores, es una persona que siempre se vive por la tangente y siempre quiere tener razón. Me equivoco, Libra. Caballeros, porque las damas Libra son unas personas que siempre vas a darle la salud a tus hijas, siempre vas a darle un apoyo, siempre vas a hacer un soporte que contrario, ¿verdad? Nada más cambia una sola letra. Así que para ti vamos a trabajar justamente ahorita la paciencia, la tolerancia, vamos a poner un poquito más de hincapié en todo lo que quieras realizar para tu familia. Y todos lo sabemos, pero poca gente lo realiza. Si tú en tu casa estás mal, no trabajas tirado, no hay higiene, no nada Libra, no estés esperando que la vida te esté dando oro. Así que empieza a cambiar con tu mente y con tu lengua todo lo demás y verás que las cosas van a mejorar. Mi querido escorpión, ¿estás esperando algún trámite, algo que por ahí se quiere fusionar para tu favor? Pues que crees, siéntese, comadre, y tómese un tecito porque las cosas van a estar a tu favor. Ahorita estamos terminando la luna llena. Ya hablaste, ya palabraste, o vas a empezar a hacerlo, ya firmaste o vas a firmar. Créeme que las cosas se van a empezar a dar. Nada más un favorcito para ti, escorpión, con todo respeto. Deja de ser niño cuando ya no lo eres. Deja de tener esa autonomía hacia las demás personas y date cuenta que tu eje, tú lo traes. Me puedes decir, escorpión, que ahorita va a dejar tu compadre de tener dinero porque tú no lo tienes. ¿Verdad que no? Claro que no. Usted apúrese por usted. Viene suerte en cuestión de documentación, viene suerte en cuestión de economía y viene un desprendimiento de gente negativa que a ti no te estaba beneficiando. Te hicieron hacer errores, horrores, y eso te va a llevar a pagar un pequeño karma. Y ese pequeño karma, mi pequeño escorpión, es que vas a salir adelante. Gracias a Dios. Así que mucho cuidado, escorpión, con quien te juntas, con quien andas y sobre todos tus sueños. No los dejes frustrados. No dejes que otros se pongan corona, que son a lo que tú mereces. Ahora entramos con Sagitario. Sagitario, fíjate que me encanta la dulzura que tú tienes porque eres una persona de más de noble. Y trivialmente ahorita en la vida, Sagitario, sales con esa bondad hacia lo que es la jungla, lo que es la vida, y las personas van a tratar de lacerarte. Nunca van a poder. Nunca van a poder porque estás bajo la gota del dominio de Dios. Así que todo eso te va a llevar a que sigas adelante. Esta semana es muy coadyugante para ti. Presta atención, qué estás haciendo, qué estás ejecutando, cómo lo estás pensando. Dos ejemplos simples. Que si traes conflictos con tus hijos y tu mente siga, es que no puedo con ellos, ya no pudiste porque lo estás decretando y trabajando fuertemente con lo que estuvo. Recuerda que la voz Sagitario es un mandato muy fuerte. Dijéremos que estás en periodo de exámenes. Es que matemáticas no va conmigo. También ya te programaste. Si batallas con la cuestión matemática, ese ejemplo, nada más simplemente di, ok, si puedo con ello, no voy por el 100, pero por el 90 sí. Es un ejemplo, trabájalo en ello. Para ti Sagitario, ahorita vienen muchísimos premios que tú no te puedes imaginar. De hecho el 17 de noviembre, vamos a trabajar el 17 de octubre, y ahorita el 17 de septiembre para ti viene una alfombra roja muy importante que viene de allá, fíjate. Algo de una energía que ya no la tienes, no está aquí en la tierra, es algo que pasa o frontera, que a ti te va a ayudar mucho. Ese eje de luz te va a ayudar, Sagitario, a que empieces a seguir avanzando y recibiendo premios. ¿Quién será? Analízalo, pregúntale tal vez a algún ser que ya se te fue, y mira, estamos prontos a que viene el día de muertos, ¿verdad? Así que analiza con quién puedes suministrar pensamientos y seguirás saliendo adelante. Y sobre todo, permítete el ser feliz, no hagas tanto drama, y eso te va a ayudar. Capricornio, Capricornio, ¿te acuerdas que hace unos años andabas un falto de salud y un mucho y que te asustaste? Pues, ¿qué crees? Está la misma estrella plantada exactamente desde el día 23 de agosto. No sé si por ahí andas un poquito de resbalón o pensativo, meditabundo. La mayoría ahorita de los capricornianos, la semana pasada les mencionaba ello, puede que sientan ciertas fracturas en sus hogares, en sus trabajos, en su persona, en su salud. De verdad, es difícil de creerlo, ¿verdad? Pero es que las estrellas son mandadas de Dios. Entonces, Capricornio, ahorita, cuídeme mucho su salud, la siento mermada. Lo mismo que mencionábamos ahorita, para ti, es trabajar exactamente. Te voy a dar un ejemplo. Si te andas sintiendo débil, ¿qué te está faltando hablar con tu familia que lo traes guardado en la garganta? Si estás batallando mucho de tus ojos y de la espalda, ¿qué estás aguantándole a una persona y que no lo quieres ver? De esas de que no veo, no veo, y todo lo sabes perfectamente. ¿Qué te pasa si ya no aguantas la parte de sueño, de estabilidad, de irritabilidad en tu garganta? Todo eso me lleva a que prefiero estar dormido a ver lo que estoy haciendo de mi vida. ¿Será que no eres feliz, Capricornio? Entonces, todos esos cambios que la luna nos dejó ahorita, esa luna azul que tanto se mencionaba, no. Esa magnitud de luna que tuvimos es precisamente porque así estamos extendiendo muchas cosas y nos pueden estar atrasando. Pero acércate mucho a la divinidad, acércate mucho a darte tiempo para ti porque la mayoría de los Capricornios trabajan como burros para otras personas. Pero para sí, son unos perezosos de verdad. Así que a seguir avanzando y querer mucho más porque las personas, créeme, que no te van a agradecer absolutamente nada. A cuidar su salud. Entramos con Acuario. Para ti, Acuario, me gusta, fíjate, porque eres lo contrario de Capricornio. Tú ahorita vas a tener una salud óptima de un jovencito de 18 años. Eres una persona que va a traer mucha seguridad, estabilidad, bienestar. Lo único, no permita a los que están casados que tus suegros se metan en tu vida. Y si tus papás andan de metiches con la contraparte, mucho cuidado. ¿Por qué te lo digo así tan certero? Porque estamos en la Casa 7 y la Casa 7 para ustedes me habla de machete, de daño, de espina, de dolor. Pero viene justamente de tu árbol, de la parte paterna o de la parte de suegro. Así que mucho cuidado con ello. Y si ya te está pasando, tan simple como trapea tu casa, por favor, colocando clavos de aroma. Déjalos en una cubeta, reposar unas 24 horas. Posterior a ello, ya barrido, ya trapeado con otra agua. Realízalo y eso te va a ayudar a unificar energías negativas que pueden bloquear lo que tienes presente en el aquí y en el ahora. Recuerda, todo lo que tú hagas para engrandecer tu orgullo, tu lealtad y tu estabilidad, nada ni nadie te debe de dañar. De la puerta para adentro es tu hogar. Un simple comentario. Ahora cerramos con Pisces, Pisces para ti. Si estaremos en tu luna y estamos en la luna llena, pues ya te tocaba que te dijera cosas bonitas, ¿verdad? Y yo no, ¿eh? La numeración perfecta y exacta. Esa numeración que te está diciendo avanzaste, pediste, al fin creo que te diste cuenta el poder de la palabra con seguridad, con una parte tan sensata que en algún momento bañándote, manejando en tu trabajo y dices, es momento de que yo voy a crecer, ya te van a empezar a pagar, ya te van a llegar dividendos, vas a empezar a mejorar mucho la parte de tu rostro, porque se te empieza a quitar una careta de inestabilidad y de tristeza que otras personas gozaron con verte sufrir. Ahora no. Ahora se acercan y te piden favores, ¿verdad que sí, Pisces? Es que bueno, y eso que te ayuda a estar estable, por ahí tienes problemitas con ciertas personas de tu familia que son intolerables, entonces, pues simple y sencillamente no los busques, ten tu espacio, disfruta a tus padres, disfrútate a ti y si te tienes que ir y cambiar, segunda semana que se menciona para Pisces, puedes ser de casa, puedes ser de país, pero también te puedes cambiar de aquí, de esta casa que tenemos aquí arriba y que a veces se te olvida, Pisces, se llama Cerebro, cambia tu manera de serte en otra actitud, que la vida es maravillosa. Para ti cierras este año algo pensante, pero muy alegre, porque empiezas con cosas, dos cosas nuevas, dos cosas nuevas, pero valóralas y púlelas. ¿Les gustó? Los quiero muchísimo, que un ángel los proteja a todos y recuerden, vos a proteger el refrigerador. Créanme que me van a escribir que algo pasó desde el día que lo colocaron, todo lo que esté bien en nuestra casa nos va a retribuir allá afuera mucho crecimiento, pero si lo haces por el que ahí se va y sigues en fachas y tu casa tirada y hablando mal de alguien, no esperen que los ángeles los ayuden, pero en este momento les digo que un ángel los proteja a todos.